Diputados, miembros de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales analizaron los avances del sector laboral en los últimos 15 años, en la que destacaron los avances del salario mínimo. Para el especialista en temas laborales, José Antonio López dijo que es importante que retome en dicho aspecto, ya que a nivel de Centroamérica, Nicaragua es el país que tiene los salarios más bajos y no llenan las expectativas de la clase trabajadora. Es interesante que retomen este aspecto, porque realmente a nivel centroamericano Nicaragua es el que tiene los salarios más bajos y no llenan las expectativas de la clase trabajadora. Recordate que el impuesto sobre la renta está afectando duramente a los trabajadores, entonces esto debería de ser un tema de que la Comisión Laboral debería de ver, inclusive debería esta Comisión de ver la ley de tercerización, de que inició con 52 artículos y actualmente se encuentra con 13 artículos. Que esto viene a ver también con derechos laborales de los trabajadores para que se les paguen las prestaciones de ley en el caso de los trabajos tercerizados. Esperamos de que es muy buena noticia y esperemos pues que los diputados de la Comisión Laboral pues verdaderamente hagan un trabajo acorde a la realidad que vive Nicaragua y que se equiparen, hagan propuestas claras y claras sobre lo que es el salario de los trabajadores. Recordate que un trabajador del campo, yo te decía que en los rubros que están establecidos es el más bajo, vos crees que un campesino con un salario de 4.500, 6.000 córdoba, ponerle ando mucho, pueda cubrir el costo de la canasta básica. Entonces ese es un tema muy claro y puntual que debe de tratarse. López dijo que se deben analizar los salarios de manera tripartito y en consenso. Yo creo que eso es tripartitamente y debe de ser en un consenso, no solo el gobierno, sino que también los sindicatos y la empresa privada. Pero aquí lo que debe de privar sobre todas las cosas, la honestidad, la sinceridad y la franqueza, ser honestos y no engañar o quererle dar atol con un dedo a la clase trabajadora. Según los parlamentarios, en los últimos 15 años se han logrado un incremento del 302% del salario mínimo y que la población económicamente ocupada alcanza el 96%, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia. Noticias 12, Darlen Tellez.